¡Hola Scorpio! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 24 de septiembre de 2018 y como todos los lunes ya sabes que tienes disponible tu horóscopo semanal. Puedes encontrarlo dentro de nuestro canal en la sección de vídeos o esperarte hasta que finalice este vídeo en el que verás aparecer el cuadrado en la pantalla. Las noticias que te están llegando son excelentes porque se aproximan momentos de alegría y de felicidad a tu vida, sobre todo si estás lejos de la persona querida y deseando su regreso. Si por el contrario tu relación es estable y está a tu lado ahora se fortalecerá muchísimo más. Hay estupendas novedades para ti si estás esperando a alguien ausente o el regreso de quien una vez vivió contigo y ahora está separado. Así que se presentan unos días excepcionales para ti. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud las perspectivas son muy buenas para las personas que padezcáis de trastornos asociados con la respiración y las vías respiratorias en general. Si eres asmático o asmática recibes un impulso positivo. En el área del trabajo es importante que te dediques más a lo que sabes hacer y no pierdas tiempo ni energías con negocios que no merecen la pena. Además, en la medida en la que concentres tu energía en una dirección positiva tendrás mejores opciones y podrás prosperar en tus negocios. En cuanto al dinero, algo que parecía imposible comienza a materializarse de una manera muy concreta. No te desanimes por nada porque la vida te está sonriendo. En estos momentos es excelente para conquistar esa posición económica que te parecía perdida pero que de una forma más determinista podrás emprender de forma valiente. En el área del amor se acentúan los momentos felices que viviste junto a esa persona que ahora puede que no esté a tu lado. Lo que se está acercando a tu horizonte emocional es muy intenso y dentro de pocos días estarás disfrutando de una compañía grata. Si tienes pareja estable, potencia el amor. Recuerda por qué te enamoraste de esa persona y verás cómo se fortalecen los lazos. Si estás soltero o soltera, inicias un ciclo donde abundarán los eventos y actividades sociales en los que conocerás a personas tremendamente interesantes. En cuanto a tu energía, hoy tu energía está moderada y eso te da muchísima sensatez. La situación positiva que tienes que potenciar hoy para que tu día sea perfecto es tu manera de actuar siempre directo, preciso, pero muy sensible. La situación negativa que tienes que evitar es insistir en algo que ya no tiene remedio. Y cuidado con las conversaciones con personas enredadoras, negativas o que acaben sacándote alguna confesión privada. Cuidado con eso. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Virgo tienes pasión emocional y pasión en el trabajo. En segundo lugar, con el signo de Libra tienes viajes de última hora y oportunidades de ir a más, sea el punto en el que sea que estéis. Y en tercer lugar, con Acuario tienes armonía, felicidad y facilidad de palabra y de diálogo. En negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero no olvides que solamente por hoy y solamente si discutes y no discutes no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o en qué puedo ayudarte a través de mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía y bendiciones que te vengan fabulosamente bien. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día Scorpio. Hasta mañana.